Aquí ya no hay sentimiento, pero aunque dan ganas de beber esa copa Que antes me daba café toda la mañana Y no sé si es una trampa o un deseo cuando me buscan tus besos Hace mucho tiempo que no sé de ti Y de momento apareces aquí Botella en la mano y sus labios colorados Me dice que escucho en la radio mi canción Y que extrañaba de mis besos Ex-loving With my ex-lover Exploring Escaping once again to that ocean that we used to swim in Ex-loving With my ex-lover Exploring Escaping once again to that ocean that we used to swim in I'm coming with it I'm gonna lay it down I'm gonna show you what you missin' You say what you want You know what you want Aquí ya no hay sentimiento, pero aunque dan ganas de beber esa copa Que antes me daba café toda mañana No sé si es una trampa o un deseo cuando me buscan tus besos Ex-loving with my ex-lover Exploring, escaping once again to that ocean that we used to swim in Ex-loving with my ex-lover Exploring, escaping once again to that ocean that we used to swim in Asking my days in the sun in the moon Ex-loving with my ex-lover Aquí hay un sentimiento, pero aún quedan ganas de beber esa copa Que antes me daba café toda la mañana No sé si es una trampa o un deseo cuando me buscan tus besos Ex-loving with my ex-lover Exploring, escaping once again to that ocean that we used to swim in Ex-loving with my ex-lover Exploring, escaping once again to that ocean that we used to swim in Ex-loving with my ex-lover All right I'm here ¡Aparellani, Ayurubhya!